Bueno, ya estamos aquí. Hola, sí, Claudia, por fin. ¿Cómo estás? Oye, después de una pequeña confusión, ya estamos aquí. Sí, es la primera vez que entupo por Instagram, no sabía cómo entrar. Ah, pues mira, bienvenida, bienvenida entonces. Ay, gracias, Claudia, ¿cómo estás? Pues muy bien, mira, qué encantada de verte después de tantísimo tiempo. Sí, ya teníamos mucho tiempo que no nos veíamos y que ahora sí que no platicábamos. Y este año que se nos frustra la ida a Culiacán. Ya sé. Oye, diciéndole un poquito a la gente quién es Rosa del Carmen, pues es una cantante que ha entregado toda su vida el canto de la música mexicana, ¿verdad? La música vernácula, que has estado por México, Estados Unidos y algunas ciudades de Europa. Pero cuéntanos, este año no veniste por acá. Mira, este año fue, pues ya ves, con todo lo de la pandemia, yo tenía planes para hacer la Feria de Texcoco, tenía Aguascalientes también como proyecto para ir a cantar allá, y también había el proyecto de ir a cantar también para las fiestas patrias a Culiacán. Y este, pues me estaban ayudando a promoverlo, el representante de Sinaloa aquí en México, el de la Casa de Sinaloa, el señor Javier Vega, estaba promocionando que pudiera yo ir a cantar allá, estaba ya todo casi armado, pero pues con todo lo de la pandemia, de verdad había que tener muchos cuidados. Y hay mucha gente que está ahorita con ese problema, y ya ves cómo estamos todos los artistas y los cantantes sin poder hacer nada. Sí, está todavía esta situación demasiado lenta, porque no entendemos. Ay, sí, 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 está tremendo, está tremendo. Y bueno, pedirle a la gente que se cuide, porque ya ves que la gente, todas las personas estamos, pues con muchos cuidados, con muchos temores, con muchos miedos, pero a la vez, mucha gente se confía. Entonces ya ves lo que está pasando. Se confían y luego pasa tanta, se enferman y luego contagian a otros. Entonces pedirle a las personas que de verdad se guardan en su casa si no tienen que salir, los que tengan que salir a trabajar que lo hagan, pues no hay de otra. Pero bueno, cuidarnos, cuidarnos mucho, porque todavía creo que le falta un poco para lo de la vacuna. Entonces también nos falta un poquito para trabajar todos. Sí, hombre. Y sabes que la gente creo que no le ha caído el 20, ¿sabes por qué? No ha entendido que esta enfermedad deja secuelas. Va a dejar secuelas en sus pulmones. Imagínate si tú eres cantante. Sí. O eres músico o trabajas en algo que te desempeñas para que tengas que usar de alguna manera más que otra persona, tus pulmones, el oxígeno y todo este rollo. No se ha dado cuenta, pues, que se tiene que cuidar porque quedan secuelas. Quedan secuelas. Entonces las personas no nada más es de que, ay, bueno, se van al hospital y los internan, les ponen el respirador. No. También el problema es después, ¿no? Que muchas secuelas, demasiados cuidados, los pulmones quedan muy tocados, muy afectados. Entonces pedirle a las personas que de verdad se cuiden muchísimo, que esto no es un juego, que no es, como dices, no les cae a mucha gente el 20. Y no es un juego que no digan, ay, pues ya nos va a dar a todos. No, 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 tratar de que no nos dé a todos y también cuidar a las demás personas, ¿no? Sí, eso definitivamente. Oye, si va a ser una celebración bien diferente. Ay, sí. Yo creo que nunca imaginamos que nos tocara un festejo, un grito, una noche del grito en casa. Nunca. Yo tengo años trabajando, ya tengo 30 años cantando en este medio y jamás me había pasado que un 15 de septiembre lo tuviera que dar en mi casa. Sentada y viendo, pues qué, no se va a ver casi nada, porque creo que tampoco el Zócalo van a hacer nada. Creo que el presidente va a dar el grito y ya. Creo que va a ser con fuegos artificiales, punto. O sea, no puede ser que, que, que es el primer, la primera vez nunca se había dado esto. Este fenómeno es de verdad fuera de serie y bueno, hay que adaptarnos también a todos estos cambios que, que están pasando en el mundo. Algún ajuste nos está haciendo el mundo para decir tranquilos, vamos demasiado a prisa, vamos demasiado acelerados con la vida, vamos demasiado, este, no sé, a lo mejor cada persona es muy, se ha hecho muy individual, ¿no? Y no piensa en grupo, no piensa en toda la gente, no piensan en los demás. Entonces yo creo que este es un jalón de orejas del universo para que empecemos a apoyarnos, para empezar a ver otro tipo de valores, otro tipo de, de situaciones con las personas, con los demás, que la familia es lo más importante, que el cariño de los amigos también es muy importante. En estos momentos tenemos que hacer fuerza común con todos, ¿no? Sí, somos muy egoístas los seres humanos, nos hemos hecho muy egoístas, ¿no? Sí, 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 entonces hay que sentarnos y analizar y a lo mejor es una época de aprendizaje, de reflexión y también de, bueno, no, no, mucha gente tiene que salir a trabajar y entonces, y también hay mucho, es muy frustrante que, por ejemplo, en nuestro caso, que somos artistas, pues vivimos de esto y nos gusta esto y es lo que sabemos hacer. Entonces, pues nos pueden decir, pues haz otra cosa, pues sí, pero la música es lo de nosotros realmente, ¿no? Y tenemos que buscar la manera de, pues en este momento a lo mejor si no estamos cantando en algún lugar, a lo mejor ponernos a crear canciones, a organizar para los shows futuros, hacer un mejor espectáculo que vaya enfocado de verdad a todas las personas y no pensar en uno mismo y en que si nos vemos bien, si no nos vemos bien. No, 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 deberás pensar en las demás personas y crear un espectáculo con sentido, buscarle sentido a un espectáculo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a reunirte con tu familia? ¿Van a hacer algo rico? ¿O vas a acostarte a ver la televisión? Mira, fíjate, sinceramente yo quisiera acostarme a ver la televisión porque estoy muy triste por todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo digo, no, la vida sigue, tenemos que estar, ahora sigue con el ánimo bien puesto, apoyar a nuestra familia, entonces yo creo que vamos a cenar la familia, vamos a estar tranquilos cenando en familia, este, diferente, vamos a ver un 15 de septiembre muy diferente, pero lo más importante, unidos con salud y con la familia, ¿no? El apapacho de la familia es muy importante en estos momentos. Oye, cuéntanos, ¿a qué sitios has ido en la noche del grito a trabajar? Ay, padrísimo, me ha tocado muchos sitios. Mira, al principio pues era aquí en México, mucho fue el 15 de septiembre, fue en Culiacán he ido muchas veces, a Sonora, a Mocillo, también a cantar el grito, a La Paz, Baja California, pero también me ha tocado hacerlo internacionalmente. Lo hice una vez en Houston, Texas, otra vez estuve también en Washington, también canté una vez en el 15 de septiembre, que fue muy emocionante, y muy bonito, porque fue a cantar en la embajada, y también fue a cantar ante un público maravilloso y enorme, que eran como, no sé, eran como 100 mil personas casi empezando mi carrera, entonces para mí fue una experiencia maravillosa, porque la gente te trataba tan bien y que, o sea, yo me sentía como que la nueva, la que empezaba en todo esto, pero yo entregando todo y gritando mi viva México, con todas las personas que no vivían en México y que estaban fuera y que añoraban nuestro lugar, entonces fue algo muy emocionante, la gente estaba feliz y con la música de nuestro mariachi, entonces se sentían realmente en México, toda la gente me dijo que se sentía realmente como que estaba en México y como que habían capturado un cachito de nuestro país, ¿no? También me tocó ir a España también a cantar un 15 de septiembre a Madrid, en Madrid, estuve en Costa Rica también, en Latinoamérica estuve en Costa Rica, en El Salvador, a ver, ¿dónde más? Costa Rica, Salvador, ay Dios mío, Ecuador también, estuve también en Ecuador, me tocó la oportunidad de cantar allá también, y siempre los 15 de septiembre, porque te acuerdas que yo te he platicado que el consulado de México, digo, las relaciones exteriores en México empezó a apoyarnos mucho a los cantantes de Ranchero para empezar a llevar la música de México a otros países, que no vieran que nada más era Jorge Negrete y Pedro Infante, que también habíamos gente joven todavía que nos gustan las tradiciones y que nos gusta México y que nos gusta portar el traje de charro y cantar con mariachi, eso era muy emocionante porque nos apoyaron muchísimo durante varios años y por eso pudimos hacer tantos viajes y tantas presentaciones los 15 de septiembre, por supuesto. ¿Por qué será que en el extranjero, sea en Estados Unidos o en Europa, no sé, el mariachi y toda nuestra cultura, siento que es más valorada todavía que aquí en México? O a lo mejor estoy equivocada. No, fíjate que sí, la gente ve al mariachi y a un cantante de música mexicana con mucho respeto, incluso te presentan en los teatros allá, es muy emocionante, por ejemplo, en Barcelona me tocó cantar en Casa Batlló, que es como si fuera Bellas Artes en México, es un teatro muy bonito, es una casa de mucha cultura, presentan cosas culturales, presentan sinfónicas, presentan orquestas de cámara, o sea, cosas muy lindas, y bueno, ahí quisieron presentar al mariachi y a una cantante de música mexicana en ese lugar, y era un teatro, entonces la gente iba vestida de gala, iban a ver, de veras, un espectáculo mexicano, y eso me emocionó muchísimo, cómo valoran nuestras raíces, cómo valoran nuestra cultura, cómo quieren el mariachi, y cómo se saben canciones mexicanas, y no nada más era gente mexicana la que iba a ver los espectáculos fuera de México, también va gente del local, por ejemplo, madrileños, también iba por Madrid, iban los madrileños, en Costa Rica también, o sea, no nada más le gusta porque añoran su país, a los mexicanos, también iba gente local, y ellos eran los que apoyaban más nuestra música, ¿no? No, sí, por eso te digo que la valoran demasiado, ¿no? Incluso, perdón, decías. No, sí, muchísimo, porque yo he platicado con Joel Izárraga, he platicado con varias personas de las bandas también, de grupos de bandas amigos míos, con Manuel Cázares, que ya sabes que fue mi productor musical de mis dos discos, también con él, he platicado con muchísimos, muchísimos de ellos que también han viajado, también han llevado nuestra música a otras partes, y de veras, es un amor y una entrega impresionante de toda la gente allá, es maravilloso, maravilloso. Fíjate que hace años platiqué con un actor colombiano que mi cabeza no me da ahorita para el nombre, pero es una persona de teatro, ¿no? Hecha en teatro, que tendría como 20, 30 años de carrera, y me estaba platicando de la importancia y de lo importante que era el mariachi allá en Colombia, y la figura de Vicente Fernández, ¿lo veían como un ídolo? Sí. Como el ídolo de siempre, de siempre. Así es, así es, y también a, sabes, aquí también a Pedrito Fernández, lo quieren muchísimo también en Colombia, a don Vicente Fernández también. Incluso sabes que hay un garibaldi chiquito en Bogotá. La gente que quiere oír mariachis o que quiere llevar una serenata, como aquí en México, se van a ese garibaldi chiquito, pero tiene otro nombre, ahorita tampoco no recuerdo el nombre de ese lugar, pero encuentras cualquier cantidad de mariachis. Y me tocó muy chistoso, fíjate que en España una vez me tocó alternar, bueno, que me acompañaron mariachis. Eran mexicanos, eran como tres mexicanos, dos españoles y los otros cinco colombianos. Me empecé a reír, le dije, ¿cómo es posible que la mitad del mariachis sea colombiano? Es maravilloso. Y tocaban de verdad, Claudia, hace cuenta que estaban en México, eran con un amor y con un cariño y con un respeto por nuestra música mexicana. Impresionante, impresionante, impresionante. Guau. ¿Y tú qué ha sido lo tuyo siempre la música de mariachis? ¿Qué piensas? Estoy perdiendo la voz, el sonido. No, a ver, ahora sí, ¿me hablas? A ver, ya. ¿Tú que siempre has estado cantando esta música del mariachi? ¿No se oye? No, no se oye muy bien. A ver, ¿ahora? A ver, ¿dónde? Ya le subí el volumen, pero no sé dónde ponerle para oírte mejor. De repente no te oí. Ok, ¿y ahora? Te oigo bajito. Bajito. A ver, ¿otra vez? Hola, hola. Ok, ahí ya te oigo un poco mejor. Ok. ¿Tú me oyes bien? Sí, perfecto. Ok. Y, por ejemplo, ¿tú qué siempre has estado en la música de mariachi? ¿Qué piensas? ¿No me oye nada? Ay, no sé por qué se me está yendo la voz. A ver, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ahora me escucho. Le hago para subirle un poco el volumen. A ver. De lado. ¿De por acá? ¿De por acá se huele? Nada, ¿aún? ¿Me oyes? Sí, yo te escuché bien. Ah, ya te oigo perfectísimo. Ahora sí, ya. No sé qué le pasó. De repente te dejé. Dime, ahora sí ya te oigo. Ah, te decía que tú que te has dedicado siempre a la música de mariachi. Ajá. Sabemos que a través de los años, pues, no siempre ha tenido las puertas abiertas esta música en la radio de que lo que es México, ¿no? Sí. ¿Qué piensas ahora? Bueno, primero que nada, dime, ¿cómo fue llevar esa situación? Donde no era, que es la música representativa de México, adorada, fuera de México, en cualquier parte, pero en México no tiene tanta apertura en la radio. Es cierto, es cierto, es verdad. Fíjate que muy difícil, muy difícil, porque cuando yo empecé a grabar música mexicana me decían que no iban a tocarme en radio, que iba a ser mucho problema. Pero yo les decía, a ver, ¿qué voy a cantar? Yo siempre he querido llevar mis raíces, mi música mexicana, la música del mariachi a todas partes. No nada más en México, sino en el extranjero, que gracias a Dios lo he conseguido al pasar de tantos años. Pero yo lo que les pedía, bueno, denme la oportunidad de presentarles el disco y presentarlo en radio, pues, no es que me haya puesto terca. También me apoyó mucho la disquera, que fue disco Solfión, y por consiguiente Radio Fórmula, que ellos tenían todas las estaciones de Radio Fórmula, y estuve muy apoyada por ellos. Pero sí, tienes toda la razón, siempre que llegaba a querer poner un disco en radio, una canción en radio, me topaba con pared. No, esta música no suena aquí, no, a la gente no le gusta el ranchero, no, esto, entonces eran muchas trabas. Además, lidié mucho con eso, porque también en esa época se usaba mucho lo de la payola, que tenías que dar una cantidad muy fuerte para que tocaran tu canción. Y yo les decía, no, 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 pérenme, o sea, no me alcanza el presupuesto, no lo gano para pagar que me toquen en radio. Entonces, era un problema muy fuerte. Nos unimos varios grupos de cantantes, grupos y cantantes solistas también de ranchero, para poder, a ver cómo le hacíamos para que nos tocaran en radio. Platiqué mucho con El Cuervo, platiqué mucho con Pepe Aguilar, platiqué mucho con mucha gente, y me decían, Rosy, es que se está manejando así radio. Incluso Pepe, ya ves que tuvo que sacar canciones a Estados Unidos, él se fue a Estados Unidos para seguir trabajando, porque también nos lo apoyaban mucho aquí en México. Juan Valentín, también al que quiero muchísimo, se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar, porque aquí no había apoyo en radio para nuestra música. Y mira que Juan lleva grabado no sé qué tantos discos, pero no había apoyo y no había apoyo. Entonces, pues fue mucha lucha, fue a trabajar muchísimo. De repente yo llegaba, yo no dejé de hacer giras como se usaba. ¿Te acuerdas que siempre se ha usado mucho las giras? Hacerlas nosotros los artistas. Yo iba a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todos los estados, recorriendo y tocando puertas por todos lados, estaciones de radio, que me recibían muy bien. Las estaciones de radio siempre me recibieron muy bien, pero no programaban las canciones. Entonces, un día llegué a San Miguel Allende y afortunadamente me encuentro con la maravilla de que una de mis canciones del disco había estado promocionándose durante un año sin payolas y nada. Entró, o sea, un día la pusieron y la empezaron a pedir y a pedir y a pedir y entró perfecto en radio. Eso me emocionó muchísimo porque dije, bueno, ya San Miguel Allende me está oyendo. Luego también en Puebla me pasó que también me fue muy bien porque también tenían programada una canción mía en Puebla. Entonces la gente ya también me conocía y tenía mucho cariño. En Culiacán también, fíjate, se me abrió mucho las puertas en una o dos estaciones de radio. No me acuerdo exactamente cuáles, que también me estuvieron apoyando con dos temas de mi disco. Pero, híjole, son garbanzos de alibra, Claudia, porque no, 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 no. Fue luchar siempre contra corriente. Por eso yo también dije, bueno, pues me voy al extranjero. Allá sí nos aprecia, nos valora, nos quieren y pues a llevar la música para allá. Pero yo nunca perdí la esperanza. Yo siempre dije, yo México siempre va a ser mi base, siempre voy a estar trabajando. Y en cuanto me llamen a cantar, yo voy a cualquier lado donde ellos me piden. Y he recorrido pueblitos, chiquitos, pueblitos grandotes, ciudades enormes, ciudades pequeñas. Pero yo no he dejado, como decía mi mamá, no dejas a nadie sentido. A donde me dijera que cantaba yo iba. Porque me gusta, porque yo dije, es que yo lo disfruto. Yo decía, qué maravilla es que te paguen por, o sea, que trabajes en algo que te guste tanto y aparte te paguen. Sí, claro. Entonces yo decía, a donde me llamen, ¿eh? Y no me importaba si había un público de 100 personas o si había un público de 50 mil personas. Pues en estadios grandísimos, cuando tuve que cantar también para algunos, en algunos estadios también. Me tocó cantar el himno nacional un día en San Diego. O sea, todas esas cosas son muy lindas y muy gratificantes, ¿no? Entonces compensan lo malo, compensan lo malo de no tener radio, no tener apoyo tampoco en televisión, muy poco apoyo en televisión. Nunca me cerraron tampoco las puertas porque fui a varios programas en Televisa, fui a varios programas en TV Azteca. Siempre me abrieron sus puertas. Pero no es lo mismo si no llevas sonando una canción en radio, ¿no? Pero bueno, eso era la compensación. Tenía trabajo, podía internacionalizarme y llevar al mariachi para todas partes, pero no tenía radio en la Ciudad de México o en toda la República Mexicana, ¿no? Era unas cosas por otras, ¿no? Pero lo que a mí más me importaba era el contacto personal, el contacto cercano con la gente. Entonces, no me deprimí ni se me bajaron las pilas. Yo dije, vamos adelante, voy a ir a todos los lugares donde yo pueda ser escuchada y que sigan apreciando y queriendo nuestra música de mariachi, ¿no? Y siempre portando el traca de charro. Eso es muy importante también porque el traca de charro es una indumentaria tan hermosa, tan, pues, tan de nuestras raíces, tan arraigada a nosotros. Y no toda la gente ya la usa por muchas causas, pero no toda la gente ya usa el traje de charro. Yo sí lo sigo usando porque yo siento que es un emblema precioso de nuestro país, ¿no? De nuestra música. O si lo usan, lo han estilizado bastante, ¿no? Demasiado, que ya no es el traje que debe de ser, ¿no? Incluso yo platicando, siempre que uso un traje de charro, antes de todo, lo revisan los charros mexicanos. Ya sabes, voy a Alienzo Charro de aquí, al Pedregalos, que le digo, a ver, este traje es el que me voy a poner. El color es el adecuado, la botonadura está bien, el moño va así, el moño con la cinta que va en la cintura también es así. Entonces ellos me dan la anuencia y vámonos. Entonces ya me lo pongo porque es mucha responsabilidad portar un traje de charro. Y los charros de México se fijan mucho en eso. De repente ya ves que hay muchos artistas que sacan un traje morado o no sé qué, o tragan un traje rojo. No, nada que ver. O sea, hay que respetar los colores también de la indumentaria del traje de charro, ¿no? Todas esas cosas. Eso lo desconocemos el público. Claro. Lo desconoce. Sí, el público cree que ponerte un traje de charro, entre más luces se vea y entre más brillante se vea, el traje está muy bien hecho. No, el traje hay que portarlo de veras con, no con la elegancia, pero sí con la indumentaria que debe de ser, ¿no? Con el respeto, ¿no? Con el respeto, exacto, con el respeto que lleva. Incluso yo me acuerdo que en Madrid, la primera vez que inauguramos la feria de artesanía mexicana, pues yo portaba un traje muy lindo, color, este, chedrón, este, muy bonito, con la botonadura y con el cachiruleado que le llaman, que es una especie de bordado sobre la piel del traje de charro, este, y con mi sombrero y todo. Y la gente se quedó boquiabierta, porque ellos pensaban que a lo mejor el sombrero de charro era el que venden en los aeropuertos, ya sabes, así todo de hilos dorados. O sea, no, nuestro traje de charro es mucho más bonito y mucho más, este, este, cada cosa que tiene puesta es por algo, ¿no? Sí, tiene su porqué. Tiene su porqué, exactamente. Oye, me estaba acordando cuando yo trabajaba en aquel periódico y que te hicimos unas fotos, ¿no? Y yo le decía, no, es que yo quiero algo diferente, quiero unas fotos diferentes. Yo te quería poner toda sexy así con tu traja y me dijiste tú, no, es que no puedo, no puedo, no puedo ser así porque tiene que llevar un cierto hasta para las fotos, ¿no? Y a la hora en que te pones el traje tenía que ser como debía de ser, nada de, de cosas sexys ni nada por el estilo. No, 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 yo te dije, mira, si quieres hacemos otros sexys, pero con otro vestido. Sí. Y porque con el traje de charro, pues hay que portarlo como debe de ser, ¿no? Oye, en Onda Caribaldi y eso, ¿te acuerdas esos grupos? Qué padrísimo, era su onda, pues, pero, pero no era lo que era un traje de charro. Entonces tú decías, no, no me puedo poner sexy con un traje de charro. Sí, no, no se puede, y yo, ¿cómo que no se puede? Cosas que no desconocía. Me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto. Ay, sí, Claudia, cuántas aventuras y cuántas, cuántas, este, cosas hemos recorrido tú y yo a lo largo de este camino, ¿verdad? Y tanto apoyo que me habías dado, Claudia, cuando estabas en ese periódico, o cuando yo llegaba a ya pararme casi, casi en la plataforma para salir a cantar en, en el, ¿cómo se llama? En el Zócalo de allá de, 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 de Culiacán. De Culiacán, sí. El ácido de gobierno y siempre estabas ahí conmigo, siempre apoyándonos, pues, cuántos años de conocernos y de que sigues mi carrera y que siempre estamos ahí, que ves mis avances y ves, y ves de repente que nos sentamos porque no podemos, no sabemos qué hacer, porque, porque la música mexicana está estancada. Ha sido difícil, ha sido un recorrido difícil en esta carrera, muy emocionante, con muchas satisfacciones, pero también muchos descolones que nos han dado. Sí, oye, pero muy bonito, muy bonito. Muy, muy bonito, Claudia, muy bonito. Y ahora que, que, que el mariachi, la música de mariachi está teniendo como un reflex, que le dicen reflex, con estas, este, ¿qué será? Fusiones del mariachi con algún instrumento norteño, con algún instrumento de banda, o con más guitarras, ¿qué te parece? Me encanta, me fascina. Fíjate que, a mí me gusta mucho la cuerda del mariachi, que son todos los violines. Incluso cuando yo grabé mi disco con Manolito Cázares, él me, él me sugirió, ¿sabes qué, Rosy? Tenemos que meterle al mariachi, vamos a completarlo, porque el mariachi por sí solo está completo, pero vamos a ponerle un poco más para hacerlo más interesante, ¿no? Entonces, él, él contrató a la, a la orquesta filarmónica de la Ciudad de México, y metimos, por ejemplo, celos, violines, violas, todo ese tipo de, de, de música de, de cuerda, esa, esa, esa música de cuerda, la metimos al mariachi, entonces, eso se oía enorme, se oía grandísimo, ¿no? Entonces, Manolito Cázares, ya ves que está medio loco, y de repente me dice, en esta canción le vamos a meter un bandoneón, ¿cómo que un bandoneón, Manuelito? No lleva bandoneón el mariachi, pero se lo vamos a poner, porque esta canción le queda. Y se la pusimos y quedó tan linda, como dices tú, es una innovación a, a la música del mariachi, y pues le metimos un bandoneón, le digo, ¿qué tiene que ver la música de bandoneón de Argentina con esto? Te vas a ver qué bonito se oía, y se oía precioso, hay una canción muy bonita que canté de fato, justamente, que la grabamos con bandoneón y con el mariachi, precioso. Y luego. O sea, que tú ya le estabas, ya hacías esas fusiones antes de, de que se empezaran a usar. Antes de que se empezaran a usar, ya las hacíamos, estábamos bien locos, y decíamos, bueno, a ver qué pasa, sí. Y nos gustaba tanto, y nos, de veras, que decíamos, qué bonito se oye. Ya hacíamos las fusiones desde mucho tiempo antes, mucho tiempo antes. Y luego después también en el segundo disco, Joan Sebastián me hizo el favor de darme una canción que se llama Ay, cariñito. Y, pero yo decía, bueno, sí, pero como que le falta algo, Manuelito. ¿Qué le ponemos? Y me dice, Manuelito, le vamos a meter un acordeón. Al mariachi, un acordeón. Sí, me dice, vamos a ponerle un acordeón aquí también. Bien, esa canción estuvo muy bonita, muy linda, que luego te, luego te la voy a mandar para que la pongamos. Pero sonó precioso con el, con el acordeón. Entonces, esas fusiones me gustan muchísimo porque es como completar, ¿no? Yo le oí al mariachi Vargas el otro día una bachata, con una, una, una canción que se llamaba Qué bonita es esta vida o algo así. Y la hicieron en bachata, se oía precioso. Le digo, bueno, qué bonito. Y, y tocada por el mariachi Vargas, ¿eh? Nada, nada más y nada menos. Se oía precioso. Entonces, esas fusiones, esos, esos ritmos nuevos que le meten al mariachi, me está, me encanta. Porque hay que innovar, hay que seguirnos a cómo va pasando la vida y cómo lo va requiriendo. Entonces, me gusta mucho que, que hagan esas cosas, ¿eh? Me encanta. Y de esta manera, pues, ha tenido mucha más apertura. Claro. De comunicación. Claro, claro, por supuesto. Es lo que yo estoy viendo, que cada vez se abren más espacios, que cada vez hay más, o sea, la gente lo quiere escuchar. Lo oyen, ¿sabes qué? Yo creo que más moderno, ¿no? No sé, algo, algo pasa que les lo oyen más moderno. Y a los muchachos les gusta, a la gente joven también, ¿no? Más juvenil, como que desacortonaron la música de mariachi que, que para nada, creo que para nada pierde su estilo, ¿no? No, claro que no. Está nada más como agregarle, este, un moñito, una decoración más al mariachi, pero el mariachi, la esencia del mariachi es el mismo. Y siempre va a sonar, y siempre va a sonar como música de mariachi. Pero si le metes unos instrumentos diferentes, o le metes unos arreglos más modernos, o le metes, este, más cuerda, más instrumentación, o otro ritmo, como la bachata, o un poquito el pop, un poquito la balada, o un orteño. Entonces, eso se oye muy lindo. Es que el mariachi de veras puede tocar lo que sea. Déjame decirte que un día estábamos en una, íbamos a una boda, ¿no? Y me pidieron que yo sé que sí podía cantar. Primero me contrataron con el show. Yo dije, sí, perfecto, no hay ningún problema. Y a la chica a la que se iba a casarte le ocurre, oye, Rosy, ¿y puedes cantar también en la misa? Dije, claro que sí, pero no se va a oír muy fuerte el mariachi. Y le dije, no, te vamos a hacer la música con mariachi, pero toda la música que quieres, si quieres música sacra, o si quieres algo un poquito más actual, te lo hacemos con el mariachi, y no se va a oír ni estruendoso, ni mucho menos. Pues fue una cosa tan linda, la misa más bonita. No, no, una misa preciosa con el mariachi, yo cantándoles en toda la parte que lleva cantada la misa. Después, en la comida, yo iba a cantar hasta las siete de la tarde, y me pide ella, oye, mientras están comiendo los mariachis, ¿pueden tocar? Le dije, claro que sí, te los voy a poner a que te toquen pura música instrumental. Bueno, eso se oía, que la gente dejaba de comer para escuchar al mariachi. Entonces les digo, es que el mariachi es muy versátil, te puede tocar una misa, puede tocarte música instrumental, y te puede hacer un show completo con música ranchera, ¿no? ¡Guau! ¡Qué belleza de haber sido! Y yo nomás de imaginarme la misa. La misa fue emocionantísima. La chica hasta lloraba, me decía, es que no sabes cómo me emocionó ver, o escuchar la música del mariachi en mi boda, y cantada, y luego que tú cantaras, y que, de veras, porque obviamente no es que cambie tu voz, simplemente son otras inflexiones. A la hora de cantar en una misa, pues tienes que cantar mucho más suave, muchas cosas. Entonces ellas le interneció mucho decir es que tu música, tu cantar era suave, y después cuando ya cantaste en el show ya era más fuerte, y cuando me dejaste el mariachi solo era instrumental, y podíamos comer muy a gusto y platicar, pero teníamos el fondo de mariachi. Entonces fue una boda hermosísima, y muy chistoso, porque había contratado a ella, no sé, como cinco horas de un grupo musical para que la gente bailara, no sé qué. Pues el mariachi se llevó como tres horas, entonces la gente estaba encantada con el mariachi, encantada. O sea que realmente sí fue una boda tradicional mexicana. Tradicional mexicana, sí, con mariachi, y cantaron y tocaron totalmente diferente. Bueno, y hasta bailaron, porque ya ves que ahora hasta el mariachi loco cantan y la gente baila. ¡Qué belleza! No, no, no. Estuvo muy emocionante. A mí me encanta el mariachi, y el año pasado supe lo que era estar fuera de México en una noche del 15, y oír el mariachi y luego la banda juntos. No, hombre, yo casi gritaba, ¡Viva México! ¡Viva México! Es muy emocionante, Clau, es muy emocionante, es una cosa maravillosa, maravillosa. Realmente sí. Oyes, y ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué planes tienes? ¿Qué te gustaría realizar una vez que ya termine todo este escándalo de la pandemia? Ay, pues mira, muchos planes se quedaron inconclusos con todo esto, ¿verdad? Este año pensábamos meternos a grabar, empezar a seleccionar canciones, empezar a ver la producción discográfica, todo eso. Pero con todo esto, todo se retrasó tremendamente, porque no puedes ir a un estudio de grabación, porque no puedes grabar, porque no puedes contratar al mariachi para que se ponga a grabar. No puedes, o sea, muchas cosas se limitaron, entonces, incluso hasta seleccionar canciones se limitó, porque aunque lo puedes hacer con videollamadas y ver canciones y revisar, pues no hay nada como estar en contacto con tu productor directamente y hablar con él, ¿no? Manuel Cáceres se me fue a vivir a Mazatlán, ya está en Manuel Cáceres, ves que estaba aquí en la Ciudad de México, se fue a vivir a Mazatlán, ya está haciendo otras cosas, aunque también aquí en México hay grandes, grandes también productores musicales, ¿no? Y bueno, tenemos amigos en común, como tú conoces a Jesús Monarres, que también es un excelente, aparte de excelente compositor, excelente músico y todo, es un excelente productor musical también, entonces me gustaría ponerme a platicar, ya hemos platicado, ya hemos platicado de los proyectos con varios productores y hemos platicado con algunos compositores también para empezar a seleccionar música. Yo creo que ahora sí tengo, porque viste que los dos discos anteriores yo tuve pura canción inédita, porque yo le apostaba mucho a los compositores nuevos, a compositores como Monarres, a compositores como Fato, a compositores como Roberto Belester, Tabo Lara, todos ellos, les apuesto mucho a todos los compositores nuevos, pero pues mira, acuérdate que empezó a sonar mucho los covers, empezaron a sonar mucho ya las canciones grabadas, y menos espacios en radio teníamos. Yo creo que ahora mi proyecto yo creo que va a ser la mitad de música nueva para seguir apoyando al talento mexicano que tenemos, buenísimo, y la otra mitad del disco va a ser con canciones tradicionales mexicanas, algo de José Alfredo Jiménez, algo de Cuco Sánchez, me imagino que así va a ser yo creo esta vez. Ok. Pero bueno, el proyecto será hasta el año que entra, amiga, porque como están las cosas, ahorita no puedo meterme a hacer nada, ni siquiera, a lo mejor me puedo meter a la selección, que ya te digo que ya he visto algunas canciones más o menos que estoy seleccionando, pero ya sentarme a escucharla con mi productor y analizar cuál sí va y cuál no va, y cuál cree que pueda funcionar, es hasta el año que entra, yo creo que será enero, febrero del año que entra que empecemos a hacerlo y para mediados de año a ver si ya tenemos el disco, ¿no? Sí, es complejo en este momento. Oye, si te gustaría hacer algún, ya ves que ahora, no sé si estás enterada, que hay un grupo de chavas que son las mujeres del regional mexicano. ¿Sí? Entonces, lo mismo te canta Norteño, Que Banda, Mariachi, Campirano, ¿no? Te cantan un poquito de todo. ¿No te gustaría hacer algunos duetos con ella, con compositores más actuales, más sinaloenses? Me encantaría. Ese es otro proyecto que también ha quedado en el tintero para mí. Yo siempre también he querido cantar con mucho, más bien, aparte de cantar sus canciones, me gustaría grabar sus canciones de compositores sinaloenses. A mí ese dueto que tú me dices me fascinaría hacerlo. Es más, me encantaría tener contacto con estas personas y con esas chicas para hacer algo así y oír sus canciones y que hagamos un dueto sería fantástico. Y también con compositores sinaloenses yo sería la más feliz. Ese es otro proyecto. Un disco completo, completo de música sinaloense con autores sinaloenses. Estaría padrísimo. Estaría padrísimo. Esa es otra cosa que lo traigo todavía en mi mente. Digo, lo tengo que hacer y a ver cuándo lo podemos hacer, pero si lo vamos a hacer. Pero claro, todo es con... Te digo, este año estaba planeado el otro disco. Yo tenía ya para el siguiente año o el que sé, o año y medio más o menos, tratar de hacer eso. Precisamente lo que tú me estás sugiriendo, grabar duetos con sinaloenses. ¿Cómo dices tú? Sinaloenses chavos, sinaloenses jóvenes. Y oír sus canciones, porque tiene unas canciones bellísimas, bellísimas. Hacer dueto con ellos sería algo fantástico para mí. Sería muy padre. Oye, y si te hubiera tocado a ti estar en la época del cine, de la época de Odo, del cine mexicano, ¿con quién te hubiera gustado hacer duetos, aunque ya no están ahorita aquí con nosotros? Mira, me encantaría con Lola Beltrán. Mi paisana Lola Beltrán. A mí me encantaría haber hecho un dueto con ella. Me hubiera encantado también hacer un dueto con don Antonio Aguilar, que fíjate que tuve el privilegio de conocerlo, porque pues Pepe y yo somos muy amigos, pero bueno, luego se fue al Estados Unidos, pero somos muy amigos. Entonces me hubiera gustado hacer un dueto con don Antonio Aguilar también. Era un hombre que yo admiraba muchísimo, que lo respetaba mucho. Ya no nos tocó hacerlo, ya cuando yo lo conocí ya era muy grande, ya no estaba trabajando, pero me hubiera encantado hacer un dueto con él. Lola, pues imagínate que nuestra representante sinaloense, número uno de música mexicana, también con esa gran cantante que era Lucha Reyes, que era una también Lucha Villa, también que era una maravilla de mujer como cantante, y con personalidad y con todo, ¿no? Con todo el porte. Y con ella creo que me hubiera gustado mucho. ¿Y con qué charro te quedabas? ¿Con qué charro me quedaba? ¿Con cuál de todos podías ser? Híjole, ¿de los de antes? Sí. A ver, podría haber sido, pues, Pedro Infante. Si me hubiera tocado vivir esa época de oro, yo creo que Pedro Infante era el de la personalidad maravillosa que tenía, y ese don de gentes y esa alegría. O sea, eso era precioso de Pedro Infante, y esa voz tan padre que tenía, ¿no? Tantas anécdotas que me ha tocado escuchar de don Rubén Fuentes cuando trabajaban juntos, porque ya ves que Rubén Fuentes trabajó con él, creo que era el violinista de uno de los mariachis de Pedro Infante, y ya después don Rubén se hizo el hombre más famoso del mundo porque era un hombre con un talento, es un hombre con un talento impresionante, compositor de la vikina, compositor de todos los guapangos que te puedes imaginar, La noche y tú. La canción de 100 años también es de él. Entonces, ya después él se hizo productor y director de una disquera que era Musart y todo, pero entonces cuando yo lo conozco y él me ayuda en el primer disco, porque él me dirigió la voz en el primer disco, me empezó a contar anécdotas de Pedro Infante maravillosas que tenían los dos y de cómo agarraban, pensaban que agarraban la parranda y la fiesta, pero no, Pedro Infante era súper deportista, súper alegre, él le gustaba la música, pero todo el mundo lo identificaba con el tequila, con la pachanga, pero más que nada era bohemio, bohemio y cantante. Entonces, todas esas cosas, yo creo que con Pedro Infante con ese chavo me quedaba. Sí, pero no tomaba porque era diabético. Ah, también era diabético, fíjate, eso no me la sabía, pero sí sabía que era un hombre tan responsable de su carrera y tan disciplinado porque hacía mucho ejercicio. Mira, yo no sabía que era diabético, pero entonces no tomaba, yo sabía que no tomaba. Sí, no, no tomaba. Si acaso tomaría una o dos veces en cuestiones muy especiales, el bautizo de su hija, algo así. Algo así, ¿verdad? Sí, y era tan deportista, ya ves como el cuerpo que tenía, se levantaba pesas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Sí, qué cuerpazo de hombre, ¿no? Cuerpazo, cuerpazo. Y me propongo a conocer a una de sus, no sé si, bueno, es que creo que cuando murió tenía dos viudas, ¿no? Conocí a Eva Dorantes. Ah, ok. A la que fue, bueno, decían que era su esposa, pero que al final parece ser que no fue nada su esposa porque había sido falso el matrimonio o algo así. Ella lo escribió en un libro, pero yo también la conocí en casa de María Victoria y me platicó unas algunas anécdotas de él y yo decía, ay, este tremendo Pedro Infante. Es que cometió bigamia, Pedro. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Falsificó la firma de su primera y única esposa para casarse con esta señora. Irma Infante. Con Irma Infante. Entonces cometió bigamia y por eso Pedro voló a la Ciudad de México, que fue cuando se mató en el avión, porque iban a... podía correr el riesgo de que a Irma y a Pedro los metían a la cárcel por bigamia. En la torre, mi general. Sí. Con razón, con razón ella dice que sí, que había un problema legal y que él se tuvo que regresar de Mérida y fue cuando falleció. Y yo no creo que hasta entonces se haya enterado y ella ya sabía lo que estaba pasando. No, y ella también, pues por eso ella le llamó que estaba asustada por esa situación y él voló a su auxilio a ayudarla, no sé, porque creo que ya no vivía con ella, ya. Ya no, no se había separado. Creo que sí. Entonces, pues bueno, Pedro ahí perdió la vida. Sí. Y se terminó la bigamia. Tan excel, tan, tan, la pareja tan hermosa que era. Bueno, bueno, Pedro también era muy guapo también. Entonces, no, pero guapo, él tuvo mucha suerte con las mujeres, hasta con la, con doña Silvia Pinal. Sí, no, hombre, fue un galanazo y las que no le conocemos, que no han dicho nada. Sí, es cierto, sí, él estuvo muy, él le gustaba mucho Silvia Pinal, pero Silvia Pinal andaba en otros vuelos con la descárraga. No, pues hay niveles, ¿no? Y no le hizo mucho caso, pero mira, qué maravilla, qué maravilla de, de historias y de cosas tan bonitas que ellos vivieron y, y otra época, ¿no? Ahí la música mexicana era, era la onda, era lo más importante, todos estaban, siempre la escuchaban y siempre estaban, este, no sé yo, no sé cuántas películas mexicanas hicieron cada uno, casi hicieron, pues no sé, yo creo que cien películas han de haber hecho de pura música mexicana. Muchísimas, o sea, acuérdate que Tito Guizar fue el que empezó con, con esas películas, con Allá en el Rancho Grande, que fue, fue uno de los primeros charros que hubo por allá, ¿qué te gusta que sea 1920? Por ahí, por ahí, más o menos, por 1920, fueron, incluso la, Allá en el Rancho Grande es una canción que todavía se sigue oyendo en España, en Madrid, allá llegabas, yo sé, yo empecé a ir a Madrid en el 2003 aproximadamente y en ese entonces todavía me pedían Allá en el Rancho Grande, yo decía, ¿cómo es posible? Oye, hay otras canciones mexicanas, no, Allá en el Rancho Grande queremos oír, ahí el rey, Allá en el Rancho Grande y el rey. Por supuesto, son emblemáticas, son emblemáticas. Pero sí es cierto, fue, fue la primera película y fue cuando empezaron a salir la música y canciones mexicanas, ¿no? Sí, por 1920 aproximadamente. Por ahí se vino la generación de todos estos charros de México que siguen siendo adorados y admirados en, pues en todas partes del mundo, ¿no? Pero pues es preciosa nuestra música y nuestra cultura. Oye amiga, algo más que nos quieras compartir porque a la una, a la hora nos corta esta cosa. Nos van a, ay, en dos minutos nos cortan. En unos cinco minutos. La plática tan deliciosa que nos estamos echando, me encantó. En unos cinco minutos ya. Ah, pues perfecto. Pues nada más decirle a todas las personas de Sinaloa que nos están escuchando ahorita que me quedé con todas las ganas del mundo de ir a Culiacán a cantarles como tantos años lo he hecho, que les mando un abrazo muy fuerte, muy grande, que no se desanimen que esto va a pasar, como les digo, siempre, estas cosas siempre pasan, Nada es para siempre, ¿no? Ni todo lo bueno ni todo lo malo. Entonces, que esto va a pasar, que les mando un abrazo muy fuerte, que espero muy pronto volver a Culiacán y llevarles ya un nuevo material artístico y que me vean que también estoy innovando, que también les estoy llevando cosas nuevas, que también les estoy llevando, me estoy actualizando para toda la gente, no nada más la gente que me ha seguido durante toda la vida, sino gente joven, que también quiero llegarles a gente joven. Sé que ahorita nos están viendo en tu programa muchos muchachos jóvenes porque tengo muchos sobrinos de entre 20 y 25 años, Rodrigo es uno de ellos que nos está escuchando ahorita en este chat y le mando un beso. Él siempre ha promovido, siempre me ha seguido, siempre ha buscado promover nuestra música mexicana, es un niño encantador. Entonces, a toda esa gente joven, yo me debo también para ellos y quiero por eso hacer un disco nuevo, una fusión musical bonita, una fusión musical moderna para que ellos sigan disfrutando y conociendo nuestra música mexicana. Y te agradezco enormemente que me hayas dado este espacio porque mañana ya es 15 de septiembre y aunque no vaya a haber celebración en grande, cada quien lo va a hacer en su casa, vamos a gritar ¡Viva México! Porque estamos muy orgullosos de ser mexicanos y no sé qué, porque dicen, no me acuerdo qué meme vi que dice de algo de que aquí me tocó vivir, pero es mi orgullo ser mexicano, algo así es el meme, pero me encantó porque sí es cierto, tenemos, hay que seguir con nuestro orgullo mexicano y siempre, siempre estar muy orgullosos del país que tenemos. Por supuesto que sí. Y de la gente sobre todo. Sí, así es. No, pues muchísimas gracias Rosabel Carmen, qué gustazo verte, platicar contigo, yo creo que tenemos que aventarnos una plática próximamente. ¡Ay, sí! ¿Verdad? Nos falta platicar mucho, vente para México y aquí seguimos la plática y la charla. ¡Ay, Ya que baje un poquito del semáforo, me encanta ir a la Ciudad de México, por supuesto que sí. ¡Ay, sí vas a ver que sí! Aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos y vamos a platicar de muchas, muchas cosas más que tenemos en el tintero, todavía muchas cosas que platicar y que escribir y que narrar, ¿no? Y que contar. Por supuesto que sí, te mando un abrazo, muchas bendiciones, que esté muy bien toda tu familia y ya tenemos una cita próximamente. Gracias, y también para ti te agradezco infinitamente esta entrevista, te agradezco muchísimo que estemos juntas en esto y que siempre me estés apoyando y que siempre apoyes a la música de México. Con todo el gusto. Hasta luego. Un abrazo, te quiero. Igualmente. Bye, besos.